Rebajas y múltiples opciones de regalos disponibles por el Día de las Madres. Tome papel y lápiz porque Adriana Quintana salió en busca de las mejores ofertas para esta fecha. Muchas gracias y muy buenas tardes. La celebración del Día de las Madres varía según el país, por lo que muchos ya han salido en busca de los regalos de último minuto. Yo soy de Guatemala y el día de hoy celebramos el Día de las Madres en nuestro país, así que felicidades a todas las madres y lo vamos a celebrar con mucho, mucho cariño a todos nuestros hijos. Igual que mayo es el mes de las flores, podríamos decir que es también el mes de las madres. Y los vendedores están listos para inspirar a los consumidores con ofertas de rebajas y opciones de regalos únicas. Desde tempranito han estado personas muy interesadas, incluso no había abierto el carrito cuando ya había una persona esperando. Me imagino que tendría que irse al trabajo y aprovechó de hacerle la compra antes. Estupendo, la verdad encontré un regalo para mi esposa, muy bonito, a muy muy buen precio. Y la gente en las tiendas muy amable, muy colaboradores y sobre todo las ofertas están increíbles. Estamos en busca del regalo, estamos también para el festejo, vinimos de Argentina a festejar el Día de la Madre, a buscar buenos precios desde allá para acá. Entre las mejores ofertas y las más demandadas se encuentran las flores, ropas y accesorios. Hoy estoy buscando aquí, estoy viendo ropa, viendo qué le vamos a comprar, qué le vamos a dar de comida, pero sí estamos buscando un buen regalo. Los gastos del Día de las Madres han aumentado constantemente en los últimos años. Se espera que quienes lo celebran consuman alrededor de los 196 dólares, en comparación con los 180 dólares que se gastaban en el 2018, según la Federación Nacional de Minoristas. Yo estoy buscándole un pequeño regalo, unos perfumes, unas blusas, que a ella le gusta mucho. Yo preferí mandarle dinero a Cuba, que me sentó mucho más fácil. Hay muchos turistas, también las personas que están acá, como se acerca el Día de las Madres, están viniendo a comprar, a hacerse el cabello, muy bueno. ¿Y qué piensas comprar por el Día de las Madres? No tengo la más mínima idea, ando viendo, ando paseando, ando buscando, ando de turista. Algunas personas estaban indecisas e incluso nos pidieron ayuda para escoger sus regalos. Y con estas ofertas por el Día de las Madres, hasta yo he aprovechado para hacerme el cabello. Les informó Adriana Quintana, para América Noticias.